Hola chicas, en este vídeo os traigo un tutorial de uñas fáciles para Nochevieja. Empezaremos pintando todas nuestras uñas de color nude o de color rosita. Y después aplicaremos una capa de esmalte transparente. Y con la ayuda de un punzón aplicaremos la purpurina en la uña. Crearemos un degradado y aplicaremos mucha más purpurina en el inicio de la uña que en el final. Y bueno chicas, este es el resultado. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.